Música Comenzamos, abrimos la Biblia si lo quieren abrir en 1 Timoteo 3, 14 al 16 aunque ahí tengo ya el texto que vamos a estudiar el día de hoy muy bien y dice así la escritura, dice así la bendita palabra de Dios esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas como conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu visto de los ángeles, predicado a los gentiles creído en el mundo, recibido allá arriba en gloria muy bien, este es el texto que tenemos para el día de hoy y entonces terminamos el capítulo 3 de Timoteo y aquí nos viene como un resumen de lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo el por qué escribió la carta y le dice esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte Timoteo tenía, Pablo todavía tenía el deseo de ver a Timoteo allí en Éfeso dice pero si, por si no te veo te escribo lo siguiente te hago manifiesto lo que quiero que sepas Timoteo tu pastor joven tu pastor que estás en una iglesia grande en una iglesia donde la idolatría está a todo lo que da acordémonos que ahí estaba Diana la diosa de los efesios ante la duda de regresar mejor le escribe para darle las instrucciones más apremiantes y les dice para que si tardo es decir si me cuesta trabajo ir y de hecho ya no fue sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad uff este texto tiene mucho, mucho que decir entonces cuál era el objetivo de que Pablo le escribiera a Timoteo dice para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios muy bien hermanos no sé si ustedes alguna vez hayan acudido a una a una cena a una cena donde te ponen dos tenedores una copa de agua y varios varios cubiertos y si tú la miras dices ¿qué hago con esto? entonces nomás estás viendo lo que hacen los demás si y de repente te sirven una este un pan un pan con el que en una sopa no dices lo agarro con la mano ¿qué hago? muy bien hermanos es muy parecido a cuando nosotros no conocemos ciertas pautas de conducta no sabemos qué hacer ¿ustedes saben para qué son los dos tenedores? ¿eh? muy bien es la gente fifí ellos sí saben que uno es para ensalada y que otro es para carne ¿no? y además ves cómo agarran los cubiertos con cuál cortan y con cuál comen ¿no? entonces tú dices esta persona ha sido educada en cierta manera ¿no? fíjense que les voy a contar la experiencia que mi papá murió a los 12 años entonces normalmente un papá te enseña a ponerte la corbata o combinar ¿no? yo no tuve esa oportunidad y entonces al entrar a la facultad de derecho pues imagínense ahí en la UNAM iban los hijos del presidente del secretario de hacienda y todo eso ¿no? entonces era gente muy muy especial y iba a ciertos eventos y decía yo ¿qué hago? ¿no? ¿qué hice? pues me chuté el manual de Carreño ¿alguien conoce el manual de Carreño? qué exagerado señor ¿eh? además era del siglo XVIII creo de 1800 y tanto y que corten la comida así y la hagas así y que saludes pero lo mínimo lo llegué a aprender ¿sí? a combinar ropa eso ya viene de yo usaba puro color primario y ya hasta que conocí a Angélica y dice ah usa un color anaranjado ¿cómo anaranjado? ese es de morado ese es de Barney y cosas como esas ¿no? dice píerdele el miedo al color y pues ya verán a mi esposa en sus diferentes etapas nunca ha tenido el cabello del mismo color ¿verdad? entonces eso es verdad ¿a qué voy yo? que como iglesia debemos aprender porque le dice para que sepas del verbo saber ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios? ándele entonces ya le da directamente a Timoteo el objetivo por el cual le está escribiendo y si se lo escribió Pablo a Timoteo a quien rebota a nosotros y la semana pasada se nos habló de las características que debe tener el anciano o bispo o pastor y también se nos habló de las características del diácono de los diáconos entonces la iglesia no es cualquier empresa tristemente nuestro cargo va muy relacionado a nuestra conducta y así decidimos nosotros que nuestra conducta va a marcar el que yo siga aquí o que no siga aquí eso es muy interesante porque la iglesia hermanos no es cualquier cosa y ahorita vamos a seguir viendo ¿por qué? dice para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios Pablo quizá pensó en el templo antiguo y la nombró como la como la casa de Dios entonces en el templo que construyó Salomón que fue destruido y que reconstruyó Zorobabel y que también fue saqueado y que reconstruyó Herodes pues ahí había ciertas pautas de cómo debería de conducirse la gente muy bien pero Pablo va más allá porque les dice ¿en dónde deben de comportarse así? en la iglesia del Dios viviente primero la iglesia ¿qué es la iglesia? es más hago la pregunta más enfática hermanos ¿quién es la iglesia? no ¿quién es la iglesia? ¿cómo? yo y si nos juntamos nosotros esto es interesante porque antes tenían que ir a adorar ¿a dónde? al templo porque aún Jesús dijo porque la adoración es ahí en el templo se rasga el velo de arriba para abajo ya no hay más templo luego entonces nosotros constituimos como templos vivientes y somos la iglesia los llamados fuera ¿quién nos llamó? Dios nos llamó y nos dijo te voy a sacar del mundo espiritualmente hablando y te pongo junto a mí ahora eres un separado ahora eres iglesia ¿iglesia de dónde? del Dios viviente no de un Dios muerto sino del Dios vivo somos esa iglesia por lo tanto nuestro lenguaje yo entiendo que luego hablamos así porque ya estamos acostumbrados pero ¿qué decimos? voy a la iglesia técnicamente es incorrecto pero vaya pues ni modo así hablamos ¿qué es lo correcto? voy con la iglesia si nos reunimos en un parque ¿es iglesia? sí ¿en la playa? sí ¿en una selva? sí somos la iglesia del Dios es más lo acabamos de cantar somos nosotros la iglesia ese templo de Dios porque ¿quién habita en ese templo? el Espíritu Santo de Dios o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo dice Pablo entonces debemos de crear conciencia que yo soy iglesia del Dios viviente y eso me debe crear a mí un temor y temblor de mi conducta déjenme decirles por qué ahí les va columna y baluarte de la verdad entonces ¿quién es columna y baluarte de la verdad? la iglesia y si la iglesia soy yo yo debo de ser columna y baluarte ¿qué es una columna? lo que sostiene algo y en este caso la columna es la que sostiene la verdad ¿ven esas grandes columnas que están ahí? ¿se dan cuenta que aquí no hay no hay una columna en medio porque esas columnas soportan toda la estructura esto es muy grande como para que no hubiera algo aquí en medio entonces son son este columnas y traves muy fuertes pero también debe tener un fundamento que es el baluarte es la base de la verdad entonces hermanos una realidad tremenda el día de hoy es que tú y yo somos columna y baluarte de la verdad y si nos juntamos la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad por lo tanto tú en tu oficina eres columna y baluarte de la verdad en tu negocio tú eres columna y baluarte de la verdad en la escuela eres columna y baluarte de la verdad en tu casa columna y baluarte de la verdad ¿no nos parece tremendo esto? creemos que solamente la iglesia pero si la iglesia soy yo yo soy esa columna y baluarte de la verdad y juntos debemos de proclamar estas verdades de Dios ¿y qué es la verdad? ahí está el texto el mismo Señor Jesucristo proclamó yo soy la verdad ¿y dónde podemos ver la verdad? en la palabra de Dios y en todos los dichos de Jesucristo por lo tanto nosotros debemos de aprender saber cómo actúa nuestro Señor Jesucristo qué contestó qué dijo para nosotros seguir reteniendo la verdad luego los jóvenes traen un brazalete que dice aquí ¿qué haría Jesucristo? ¿alguien lo trae? ¿nadie? luego está en inglés W W algo así ¿nadie? ¿ya lo traemos? sería muy bueno traerlo porque cuando tenías una duda de algo decías veías el brazalete y decías ¿qué haría Jesús? Jesús haría verdad y eso y eso nos llevaría a tener una pauta de conducta mejor entonces ya aprendimos dónde nos tenemos que conducir así en la iglesia del Dios viviente ¿cómo? sosteniendo la verdad y teniendo como base esa misma verdad aunque evaluarte también se hablaba de un de una fortificación de una ciudad fortificada y el baluarte era un lugar donde se podía contener a los que querían entrar ahí era como un fuerte era como un un lugar donde se podía retener a los enemigos para que no entraran a una ciudad muy bien luego dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad luego dice indiscutiblemente ¿qué significa esto? que sin lugar a dudas sin discusión sin controversia alguna sin contradicción que no hay duda jóvenes les hablo a ustedes jóvenes porque están siendo bombardeados están siendo muy bombardeados por medio por medio de todos los redes sociales todos los medios de comunicación y sus amiguitos les están cuestionando la verdad les están cuestionando lo que es la palabra de Dios y ustedes deben de tener el conocimiento suficiente para decir yo creo en lo que dice la palabra de Dios porque yo como iglesia soy columna y baluarte de la verdad y ahorita vamos a ver qué verdades no podemos nosotros soslayar o hacer a un lado o discutir para ceder no es así luego dice indiscutiblemente grande además de que no tiene discusión grande ahí utiliza la palabra megas esto es enorme fuerte cuántos megabytes tienes no de cuántos megas es eso así es algo sumamente grande entonces algo que no algo muy grande que no tiene discusión es el siguiente misterio y que es un misterio algo que estaba oculto y ahora es manifestado en el tiempo perfecto de Dios entonces la iglesia columna y baluarte de la verdad no debe tener la menor duda del siguiente misterio que ya fue revelado y si es y si fue revelado ya no es misterio listos para escuchar este misterio vámonos detalle a detalle grande es el misterio pero de la piedad interesante esta palabra piedad viene de la palabra eusebia conoce entonces algún eusebio eusebia es igual que piedad fíjense normalmente cuando escuchen la palabra y si es en griego la palabra eu significa bien o bueno eusebio 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 buenas nuevas eu tanasia buen morir entonces aquí la palabra eu significa bien y sebomai ser devoto entonces piedad una persona con buena devoción no toda la gente piadosa es eusebia porque para tener una buena devoción debe creer en lo siguiente hermanos el pastor mario y yo hemos hablado que tenemos que regresar a las bases cuáles son las bases que debemos irnos a los fundamentos porque luego no no sabemos algunas cosas básicas del cristianismo y si el cristianismo no sabe estas cosas básicas cualquier viento de doctrina nos puede llevar nos puede llevar luego veo algunos de ustedes poniendo anuncios en el facebook tal curso muy bueno constelaciones familiares económico muy barato te va a ayudar y yo digo en serio es en serio pagan cinco mil pesos para ese curso y aquí no quieren dar una ofrenda de cien pesos por favor y saben que los van a estafar quiero que les digan que los van a estafar comprobadísimo comprobadísimo bueno eso es otra historia entonces quien es una persona piadosa denota aquella piedad que caracterizada por una actitud en pos de dios y hace aquello que le es agradable a él entonces tú puedes decir y ahí viene la primer contradicción jóvenes no todos los caminos te llevan a dios no por quererte llevar bien con tu amigo de otra religión le vas a decir ay pues si verdad todos los caminos nos llevan a dios como lo han dicho algunos líderes religiosos últimamente que se reunieron para hacer los nuevos diez mandamientos por ejemplo para reescribir la biblia una biblia que sea ecuménica que contenga el islam que contenga el hinduismo que contenga el judaísmo y contenga el cristianismo eso no es piedad eso sería impiedad no nomás el pecado el pecado ostentoso es impiedad también la mala creencia es impiedad ahora si vámonos a ver cuáles son las creencias mínimas mínimas hermano que debes de estar convencido de eso si no lo estás estás en un grave problema de conocimiento de ignorancia de insensatez o de necedad o de necedad listos va el primero está en el texto está en el texto y dicen que ese texto era un himno de la iglesia primitiva porque está hecho en forma de poema que que curioso que ningún cantante le ha puesto música a esto ¿verdad? interesante bueno listo número uno Dios fue manifestado en carne ojo mis hermanos quien tenga quien tenga NTV yo lo animo a que repiense su traducción con todo respeto lo digo porque si tienes NTV te dice Cristo ¿si o no? dice Cristo la de las Américas dice el la NBI dice el pero lo correcto es la Reina Valera ¿por qué? fíjense cuando dice Cristo si una persona no cree en Cristo si cree que fue un hombre pues dice Cristo fue manifestado en carne pues si si es cierto Cristo fue manifestado en carne pero si tú le pones Dios y aquí está hablando del Dios todopoderoso el Yahweh el Jehová el Dios soy el que se le apareció a Abraham el que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente él el Dios del antiguo testamento está aquí Dios este Dios este Teos este Adonai fue manifestado en carne por lógica quien fue manifestado en carne no si Dios pero quien Jesucristo luego entonces Cristo es Dios todopoderoso este es el primer argumento es el primer la primer creencia que fue atacada pregúntele a los testigos de Jehová pregúntele a los mormones el mormonismo cree que Jesucristo y Satanás eran hermanos así así es estudiénle bien y los testigos de Jehová dicen Jesucristo era un Dios que gran diferencia a decir un Dios a decir Dios el único Dios en Isaías dice fuera de mí no hay otro Dios Jesucristo es Dios si tú no crees que Jesucristo es Dios estás en el lugar equivocado tienes muchos problemas existenciales teológicos armónicos universales y esto es lo que tenemos que defender a capa y espada no podemos decir lo contrario Dios fue manifestado en carne y ahí les pongo un texto que habla de ello en filipenses 2 5 al 8 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quien Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz primer creencia Dios fue manifestado en carne por medio de Jesucristo Jesucristo es la misma esencia de Dios también nos lo dice hebreos y esto lo tienes que defender hermano hermana con todo tu ser estamos en el 2022 tal vez esto nos cueste que nos cierren aquí el local o que estemos en la cárcel dentro de poco o que nos persigan esto le costó a los cristianos primeros y si a ellos les costó eso puede ser que también a nosotros no no los quiero espantar simplemente así viene la escritura ya vieron el primero ¿sale? primero segundo justificado en el espíritu en realidad no debe llevar a este mayúscula ¿sale? porque no está hablando de la persona del Espíritu Santo sino está hablando del Espíritu de Jesucristo ¿sí? como nosotros tenemos un Espíritu Él también escuchen bien hermanos el sacrificio de Cristo cumplió con todas las demandas de Dios y su resurrección fue la prueba contundente de su aprobación entonces ¿qué sería la justificación? siendo la justificación la absolución legal y formal de toda culpa por parte de Dios como juez ¿qué significa esto? Cristo al estar en la cruz pagó el precio de los pecados de toda la humanidad de toda la humanidad duró tres horas y Él dijo te telestai con mente pagado ya no hay deuda alguna los pecados de toda la humanidad han sido pagados luego entonces el ser humano es salvable más no todos son salvos todo el ser humano es salvable si cree en el sacrificio de Cristo en la cruz por Él en el sacrificio sustitutorio vicario de Cristo por ti y por mí tú y yo merecíamos el castigo por esas culpas que tenemos Cristo dijo yo voy a la cruz por ti pago el precio del pecado y consumado está esta palabra te telestai cuando estaban conquistando una tierra llegaban los ejércitos arrasaban con todo ya no había nada más que matar ya no había otro botín se subían al lugar más grande agitaban una bandera y decían te telestai consumado es ya no hay nada por qué pelear vámonos y después de que Cristo dijo te telestai entregó su espíritu bien si Cristo no hubiera resucitado su sacrificio no hubiera sido suficiente para pagar el precio de los pecados hermanos que pasó nuestro Señor resucitó entonces fue declarado inocente de cualquier culpa Jesucristo justificado en su espíritu no tenía pecado Jesucristo nunca lo tuvo Jesucristo no podía pecar sin embargo cargó por los pecados de toda la humanidad de todos nosotros justificado en el espíritu gloria a Dios por eso tercer verdad vista de los ángeles la vista atrajo la atención de los ángeles tanto por su novedad como por su excelencia ellos tal vez llegó un momento en que no entendían que estaba pasando como Dios el todopoderoso había ido a morir por la humanidad los ángeles servían a Jesús sin embargo no intervinieron en nada se acuerdan cuando estaba ante Pilato le dijo yo podía orar ahorita y podía pedir una legión de ángeles y se acababa todos los ángeles observando viendo cuarta predicado a los gentiles es decir Cristo vino en carne fue justificado lo vieron los ángeles y todo eso lo tenían que predicar los apóstoles y los discípulos porque era una eu evangelión una buena noticia tenía que ser transmitida a toda la humanidad basándose en Mateo 28 18 al 20 por lo tanto hoy día ser discípulos a todas las naciones entonces a nosotros también se nos encarga la predicación a los gentiles Dios ahora le da la oportunidad a los paganos a los alejados de la ley a los lejanos de sus promesas acercarse por medio de Cristo antes el pueblo judío tenía esa prerrogativa solamente por los judíos viene la salvación ahora no hermanos ahora por medio de la predicación de que Cristo vino en carne fue justificado nosotros podemos escuchar el evangelio si me olvido una cosa de decir que Cristo ha venido en carne hermanos si Cristo ha venido en carne porque no celebrarlo si me explico que sea cualquier día para nosotros es el 25 24 y 25 de diciembre es ese día no que el 25 no fue y que la Saturnalia y ok celébralo el 29 el 28 de febrero tú solito ahí en tu casa les voy a decir una anécdota hay personas que son refugiadas y se van a otro país y pierden sus papeles y traen a los niños chiquititos y los llevan a otro país al otro país entonces en el nuevo país les preguntan demuéstrame en qué año nació tu hijo en qué día y en qué año la fecha de tu cumpleaños y dice no sé y le ponen ellos ok 15 de abril por no ser su fecha de cumpleaños lo van a celebrar me explico muchos antiguos no los registraban el día que era y en su fecha de nacimiento trae otra fecha y cuál toman ya ni se acuerdan cuando nacieron pero toman la fecha donde que viene en su acta de nacimiento listo es el caso de mi mamá mi mamá dice que es el 15 de enero pero no se sabe se lo celebramos el 15 de enero y no por eso ay no, no, no es mi cumpleaños no me lo celebren lo celebramos el 15 de enero entonces hermanos qué debemos de celebrar Dios fue manifestado en carne es lo que estamos celebrando y por eso debemos de una celebración grande majestuosa elegante hermosa porque además sirve para dar testimonio a otros que Dios fue manifestado en carne eso es importante correcto luego dice creído en el mundo 12 11 locos que fueron que fueron los apóstoles llenos de miedo esperaban en el aposento alto la venida del Espíritu Santo junto con otros más viene el Espíritu Santo y empiezan a predicar con denuedo la palabra de Dios se convierte en 3 mil y luego se convierte en 5 mil y poco a poco la iglesia de Dios va creciendo el cristianismo y el judaísmo estaban juntos porque quienes empezaron el cristianismo los judíos pero después por estas verdades imagínate que un judío le digas Jesús es Dios te mata te deja de hablar ya no te invita a kosher entonces se tuvieron que separar y ahora era judaísmo y ahora eran los cristianitos los del camino los del nombre así les llamaban y fueron creciendo 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 y el evangelio fue predicado en gran parte del mundo hasta en ese momento conocido llegó hasta Roma llegó a España llegó a Asia y hacia allá también fue predicado creído en el mundo luego recibido arriba en gloria ¿a dónde está sentado Jesucristo? a la diestra de Dios Padre como signo como símbolo de autoridad de deidad Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre oh sí y pronto regresará por su iglesia por su obediencia fue exaltado a la diestra del Padre para que cada rodilla se doble delante de él ahí están estas verdades hermanos conclusión Pablo deja instrucciones a Timoteo para que sepa cómo se tiene que comportar en la iglesia que Jesús ha ganado por su sangre y que la verdad está resguardada por Cristo y confiada a su iglesia además le recuerda los fundamentos los fundamentos de la fe hermano te exhorto a que si si sientes que algunos de estos fundamentos de la fe tienes duda quieres saber más acércate hay estudios de mujeres hay estudios de varones hay disipulados está el instituto podemos platicar para que sepas más para que aprendamos juntos más el año que entra estudio de mujeres estudio de varones de jóvenes vamos a llevar estos fundamentos vamos a crecer todos juntos en el conocimiento del Señor para tener todos una claridad de lo que Dios nos quiere decir cómo aplicamos todo esto sabemos los fundamentos mínimos para comportarnos en la iglesia de Dios los mínimos los conocemos aplicar la sana doctrina nos llevará a sanas prácticas debemos esmerarnos para tener convicciones bíblicas basadas en la verdad de Dios no en lo que yo creo no en mis costumbres no en lo que la sociedad dicta sino que lo que dicta la palabra de Dios las estoy llevando a cabo las conozco estoy convencido de ellas yo hago un llamado en este momento aquellas personas que aún no han confiado en Jesucristo que tienen duda de su salvación de que no entienden a cabalidad lo que hizo Cristo por ellos que vino como hombre dio su vida en rescate por ti y por mí para darnos salvación delante de Dios lo invito a que medite en estos momentos que le pida al Señor luz sabiduría que crea en Él y si tú ya creíste en Él como tu Salvador también te animo te comento y te exhorto a que estés fundamentado en la fe para que seas columna y evaluarte de la verdad y estemos acompañados siempre caminando en la vereda de la verdad no en la de la incógnita no en la de la mentira no en la de la especulación sino en la verdad hagamos una oración y Gracias.